¿Por qué me pasan estas cosas cuando solo quiero correr? ¿Se va a quedar ahí? Oh, Dios mío. Seguro en cuanto me ataque me va a atacar el mosquito también. ¿Qué? Mal día. A ver. Pues ya, corremos a la verga. Eran mil almas. Supongo que... Fuck, me agarró. ¡Corre! ¡Cebolla, ayúdame! ¡Ayuda! ¡Sí me siguió! ¡Hijo de su...! ¡Espera! No, no le quiero pegar la cebolla. ¡Hijos de su pinche madre! Los odio hoy. Estuve a nada de pegarle al cebolla, eh. Eso hubiera sido muy malo. No sé si regresarme por mis almas, la neta. Yo creo que no. Pero voy a ver si este güey tiene algo nuevo que decirme. Si nos tiramos, nos matamos, ¿verdad? Yo creo que de eso llegamos por otro lado. ¿En quién? ¿En quién? ¿De quién habla? ¿Está hablando de Loretta? Güey, ¿de quién está hablando? ¿De quién está allá adentro? ¿La que está aquí? ¡Oh! Yo creo que sí está hablando de ella. ¿What? Chicos, me voy a tener que estar regresando donde hay NPCs para desbloquear. De ella le gustó el tiempo, ¿verdad? Eso va a estar castrosito. Ok. Bueno. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Ok. Veamos. Espero que haya una hoguera pronto, porque esto es una zona completamente distinta. Y quiero un boss. Yo quiero un boss. Me va a caer algo del techo. ¿Qué es eso, güey? ¡A la verga! ¡No! ¿Qué es eso, güey? Güey, ¿qué es eso? Es algo del Valle Boreal, porque es como Bort. Pero es como que está hecho bestia, ¿no? What the fuck? ¿Qué es eso, men? No te vayas a caer. Ah, ok. Está arriba. Ok, perfecto. ¿Cómo? Un momento. ¿Qué? Creí que solo bajaba el elevador. ¿Qué? Y escuché la voz de Siegfried. Hoy. Hoy. ¿Tú quién eres? ¿Hola? ¿Eres como Go? Soy imbécil. ¿Hacer las pases? Rama blanca joven. Nice. I help any time. Ah. ¡Guau! ¡Qué chido! Pues no sé quién es, güey. ¿Qué es eso, güey? No mames. ¿Ese es el boss? ¡Guau! Es como Goh. O Goh. O como sea que se pronuncie. Oh, no mames, güey. ¿Qué pedo? Ok. Vamos a ver primero lo que hay aquí adentro. Creo que no hay nada en realidad. No hay nada, ¿verdad? Me está dando mucho convenzón por pimiento. Me da alergia. Siegfried o Seagwart. No me acuerdo. ¡Guau! ¡Qué loco, güey! ¿Podré saltar ahí? ¿Dónde está? No está, güey. ¿What? A ver. ¡Ahí está! ¡Ya vi, ya vi! Puedo soltar ahí, puedo soltar ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí. ¡Uh! ¿Dónde está? Aquí está. ¡Willy! Ah, sí? ¡Qué chido, güey! Esto estuvo increíble, güey. ¡Qué pedo! Amo este juego, güey. Se parece a un demonio tauro, güey. Esa cosa. Sí, es un poco difícil de no ver. Sí, quiero madreármela. Pero primero vamos a ir a madrarnos al de abajo. ¿Qué pedo? Ese estuvo muy fuerte. ¿Entrar en razón a esa madre? ¿Entrar en razón a esa madre? Esa es la madre. De hecho, creo que como nuestra katana hace daño de fuego, no creo que la hagamos mucho. Porque sí se ve ese güey como en llamas. Sí, ya. Ok, va. A ver, vamos para abajo. Ahora, de aquí como chingados bajamos sin matarnos, güey. Verga. ¡No mames, güey! ¡No puedo bajar! ¡No, güey! No hay manera de bajar. Tenemos que ir a huevo donde está ese demonio. ¡Fuck! ¿Por qué no pienso en estas cosas antes de...? Espera, creo que por ahí se puede. No sé si están como... Ah, no. No se puede, güey. Güey, nos vamos a matar. ¡Shit! No hay manera de bajar, de verdad. Oye, ¿me dejas pasar? No, me voy a dejar pasar, güey. Creo que ya valió cake. Bueno, ya definitivamente valió cake. No quería que eso pasara. Pues ya... No sé qué hice, chicos. No sé qué hice. Ya se perdieron las almas del güey con el... No, no tengo un pila. No puede ser. Sí, nos va a ayudar. ¡Qué chévere! Au, au, au. Espera, espera, espera. Tranquilo. No veo. No veo. Wow, wow, wow. Y él... No, me va a matar. ¡Shit! ¡No, mamis! ¡No! ¡No, sí! ¡No, güey! ¡Ya tenía nada de vida! ¡No, güey! ¡Fuck! ¡Ya lo teníamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cebolla! Hueso regreso. ¿Y el cebolla no va a venir a ayudarme? ¿Qué está haciendo? ¡Oh, no! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No veo, no veo! ¡Me desperdició un brasgo! Porque soy imbécil. ¡No manches! ¡Qué fuerte pega ese güey, eh! O sea, no el demonio. ¡No veo! ¡No veo! ¡La cámara es el peor enemigo en todo Dark Souls, güey! No estoy disfrutando nada de esta pelea. Nada. Nada. Así. Bye. Nada. Nos lo agarramos a turbovergazos. Y no disfruté nada de la pelea. ¡Gema de fuego! ¡Let's go! ¡Woo! ¡Holi! ¡Se canso, güey! ¡Sí! ¡Salud! ¡Sigbrau! ¿Es cerveza? ¡Nice! ¡Qué chido, güey! ¡Ay, el sol! ¡Soler! ¡Salud! ¡Brindar! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ah! ¿Nos quedamos así? ¡Salud! ¡Qué chévere, güey! ¡Aquí a la mitad de la nada te vas a echar una siesta? Ok. ¿Qué hay que hacer, realmente, después de un buen tostado? Ok. ¡Se durmió! ¡Está demasiado épico! Ok. Ok. Vamos a dejarlo dormir. Y mientras vamos a investigar porque... Aquí me caigo a la verga y me mato. Ok. Vamos a investigar esta zona. Necesito una fogata. Porque quiero pelear contra la cosa que estaba ahí abajo. ¡Ay! Es una pared. Clic en la caja. Esto es una gran fogata. Pero no es el tipo de fogata que busco. A ver, vamos por este objeto. No creo que haya nada más, ¿o sí? Garrote grande. Nice. ¡Habemos, garrotus! ¿No podemos pasar aquí a ningún lado? No. Ok. Se puede ir para abajo. Y se puede... ¡Oh! Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. A ver. Equipo. ¿Cuántos almas nos dio, por cierto? Ok. Tenemos cinco mil. ¡Ay! Me lleva a la verga. El arco. Arco largo. Y las flechas. ¡Ay! Me equivoqué. Ahí está. ¡Pum! Nice. Ahora vamos a quitárnoslo. Y listo. Vamos a recoger esta cosa. Yelmo del norte. Armadura del norte. Guantes del norte. Pantanos del norte. Nice. Esto se ve chido. Que un... Ah, creí que lo podíamos romper. Sí se puede. ¿Qué? ¿Lo apagamos? ¡Wow! ¿Eso habrá servido de algo durante la pelea? Chances sí, ¿no? Bueno, ya no lo sabremos. No habrá manera de saberlo. No había visto ese otro de ahí. Ahí está. Sí lo tiré. Bien. Ok. Lengua pálida. ¿Eso qué es? Guácala. ¿Por qué ando agarrando lenguas de los muertos? Prueba de la victoria del invasor sobre el anfitrión de las brasas. A ver. Dice la lengua pálida. Prueba de la victoria de un invasor del orbe del ojo rojo sobre un anfitrión de las brasas. Reclamar las lenguas como trofeos fue la práctica habitual de un infame grupo de invasores que se les ofrecía a su diosa muda. Es para juego en línea, ¿verdad? Bueno. ¿Qué más hay por aquí? Ya podemos bajar. A ver. ¿Qué tanto hay aquí? ¿Y cómo regresamos a donde estábamos? Quiero ir a donde estaba el coso ese del Valle Boreal. ¿Le podré disparar desde aquí? ¡Güey! ¡A eso fuimos! ¡A eso fuimos! Cuando nos llevaron a... Nos metieron en la jaula y nos llevaron a este lugar en donde... ...donde tendríamos que llevar gente que matáramos. ¡Ah! ¡Soy una mamada, güey! Güey, ¿cómo nos regresamos? No encuentro la forma para regresar. No, aquí nos matamos, ¿no? A ver, vamos por acá. El cebolla está dormido. Intentamos despertar, a ver qué nos dice. ¡Qué sabroso, güey! Se contagia bien cabrón su siesta. ¡Dormir! ¡Genial! A ver, ¿se puede ir por acá? ¡Oh! Vaya, vaya. Bola de insectos rojos. ¿Qué es esto? ¡Ay, no! Acá. ¡Consumible! Bola medicinal hecha de insectos aplastados. El tipo rojo potencia temporalmente la absorción de daño de fuego. Preparado por los evangelistas de la Catedral de lo Profundo. Que la distribuyen entre sus seguidores para aliviar su sufrimiento mientras arden. O sea, si estamos en llamas, nos la podemos comer. Por lo que entiendo. Que te la comas si estás muy caliente, dicen. Sabía que iba a pasar algo así. ¡Hijos de! ¡Uf! ¡No mames! ¡Vámonos de aquí, güey! ¡Me cagué, güey! ¡Uh! ¡Ay, Dios! ¡Les encanta asustarme, güey! ¡Ay, fuck! Son un chingo, güey. ¡Qué asco, güey! ¡Me cagan esas chingaderas! ¡Ay, hay perros! ¡Shit! Bueno, luego, donde hay perros hay objetos. Entonces... Tal vez sea bueno. Sí, no pienso ir para allá. No tengo estos. Necesito encontrar el camino de regreso. ¡Qué creepy está todo esto, güey! Está lo que le sigue de creepy. ¡No mames! Son dos brujas, güey. ¡No, ni de pedo voy a pasar por aquí ahorita! ¡Ni de pedo, güey! ¡Uy! ¡Un cofre! ¡Me lo brinqué por completo! ¡Genial! ¡Vámonos a la verga! ¡Qué asco de lugar! Ok. ¿Por dónde subimos? ¿Por aquí? No recuerdo. Güey, está lleno de esas cosas. ¡Qué asco! Güey, esa parte está súper terrorífica. No sé por qué. Me espantó más que todo el pinche juego hasta ahora. Güey, sí va a ser por ahí, ¿verdad? ¡No mames! Creo que voy a tener que usar un hueso regreso, chicos. Porque como que no veo otro lado por dónde irnos. Y están las putas brujas ahí, güey. Y la neta es que no tengo estos como para... ¿Eso dónde es? Ahí es, ¿dónde es? No tengo estos como para matarlas. ¡Mierda, güey! Cuando veamos que alguien vende esos huesos, los compramos. Porque la neta está muy cabrón. A ver, ¿a esta parte entramos? Creo que no se puede, ¿verdad? No, güey, no se puede. ¡Fuck! Necesito una fogata, güey. ¡Qué madre! ¿O pasamos corriendo? ¿O qué vamos a pasar corriendo? Voy a intentar pasar corriendo donde están las brujas. Güey, es que tenemos 5.000 almas. ¡No mames, güey! No, 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 no. ¿Saben qué? Voy a usar un hueso regreso. Me vale, verga. Ni modo. Ni modo. Para eso están. Vamos a subirnos. Ahora sí. No sé si la resistencia. La vitalidad. O la vida. Porque tenemos poquita vida. Pero estos no nos cura tanto. Entonces tampoco creo que... Sea muy útil subirnos la vida. Creo que me voy a subir la resistencia ahorita, chicos. Necesito... Espera. ¿Cuántas almas nos faltan para...? Ah, no. Bueno, tenemos ahí 108. Sí, no. A ver. Vamos otra vez. Ahí hay otra saliente. Aquí, luego, luego. Soy imbécil. Ok. No es saliente. ¡Maldita sea! Vámonos de aquí. Creo que ahorita que tenemos los 5 frascos, güey. Vamos a ir para abajo de una vez. No, bueno. Mis almas están aquí. Todo mal. Pero, ¿cómo le hago para...? ¿Así? Oh, oh, oh. Espérate, espérate. No entiendo por qué ahora bajó. Ok. Ahora sí. Ahora sí. A ver. ¿Dónde está esta cosa? ¿Qué estará haciendo? Muertos. No mames. Me mató de tres putazos, güey. ¿Qué pedo? A la verga. No, no, no. Eres muy dolos. Uf. No mames. Me quedé sin estamina. ¡No! Déjame curarme. ¿Me dejará? No. ¿Cómo no estoy muerta? Es muy rápido, güey. No me vengan a curarme. Es muy veloz. Odio este puto ron, güey. Odio tener que correr hasta allá. Está horrible, güey. Se nos está acabando el tiempo, Spanky. Quiero llegar con un bus. ¿Qué? 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 Porque es como... Bestia. No. Wow, wow, wow. No sé cómo no me dio eso. Fue súper suerte. Oh, oh. Voy a curar. No, me congeló. Fuck. No. No, 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 no. Fuck me. No. Fuck. Espada recta de Irythil. A ver. ¿Dónde está? Wow. Espada recta concedida a los caballeros precursores del Valle Boreal. Sabía que era del Valle Boreal. Esta arma congela a los enemigos. Los caballeros precursores se transforman en bestias perseguidas por los ojos negros del pontificio Sullivan. Por siempre. ¿Cuál es el pontificio Sullivan? Habilidad, posición. En postura de combate utiliza un ataque normal para romper la protección de un enemigo desde abajo. Y un ataque fuerte para ejecutar una cuchillada ascendente en una embestida hacia adelante. Güey, creo que me la voy a poner. Pesa menos que la katana. Pero. Pero nada, solo no hacemos daño de fuego. Güey, está bien chida. Voy a curar. Por favor, dime que hay una pinche hoguera aquí, güey. ¿Qué es esto? ¡Sí! Camino de los sacrificios. ¡Vamos! Ok. Creo que me salté el boss de la zona. Chicos, creo que me salté el boss de la zona anterior. Esto ya es una zona nueva. Completa. ¿Qué es esa madre, güey? ¿Qué es eso, güey? Está súper creepy. Sí. Creo que me salté una zona por completo, chicos. Me salté el boss. No tengo ni idea de qué habrá sido. A ver, vamos a regresar. Vamos a descansar. No descansé. Vamos a ir a donde están las brujas. Si no está donde están las brujas... Ya, este... Nos vamos a otro lado. Para por lo menos chingarme a una. No. A la verga, güey. Ya. Muertos. Verga. Dos mil almas, güey. Oh, shit. Ay, no les hice nada, güey. Ya, valí. No mames, qué vergas. ¿Por qué salieron todos estos, güey? Ah, su puta verga, cabrón. Qué mamada. No me había que pasar a nada, güey. No me había que pasar a nada, güey. Ay. Ok. Cinco almas de velitas. Vaya, vaya. ¿Dónde están las putas brujas? Fuck me. Fuck me. Fuck me. Fuck me. No, 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 no. Ah, no me agarres a librazos. ¿Qué te pasa? Ok, ya queda una. Ay, Dios mío, ya queda una. A ver. ¿Dónde está? Si no, no la puedo backstabear. Uf. Güey, están horribles estas cosas. Creo que son las brujas más originales que he visto jamás, güey. Pero están horribles. Ya. A ver. ¿Tanto para qué? Ay, por favor, denme una hoguera, güey. Oh. Por ahí se puede llegar esa torre. Uy, ahí hay un objeto. No veo trampas. A ver. Sabias últimas palabras. Anillo de Flynn. Ok, ok, ok. Nice. A ver. Anillo de Flynn. Con menor peso de equipo, aumenta el ataque. Ay, no. No, pues ese nunca lo vamos a usar. No, pues ese nunca lo vamos a usar. Nos encanta ir pesados. Ahí está la puerta esa que les decía del árbol. Güey. Yo creo que nos podemos dejar caer acá, ¿verdad? A ver. Vamos a ver. Así era como regresábamos. Nice. Dame. Hueso de regreso. Dos. Perfecto. Los dos que hemos utilizado hoy. Está bien, está bien, está bien. A ver. Wow, ¿qué es esto, güey? Ahí hay un objeto. Ahí me quiere una fogata, ¿no? Ahí no hay fogata, maldita sea. Güey. ¿Cómo se supone que baje aquí, güey? Me voy a matar. No mames, ¿es neta, güey? A lo mejor tenemos que correr y llegar hasta el otro lado. Bueno, pues ya qué. No mames, tres mil trescientas almas, güey. No voy a volver a matar esas brujas, la verdad. Ah, me llevo a la verga, güey. Voy a hacer algo que no quería hacer, pero... No me voy a regresar. Bueno, no. Ya, que se pierdan tres mil trescientas almas. Ni modo. Si no llegamos. ¡Ay, a huevo, güey! ¡A huevo, güey! Ah, sí llegué. ¡Toma, caja! ¡Toma! Barril. ¡Venga! Chaleco de mirra, guantes de mirra y pantalones de mirra. Seguramente son para magos. Pero... ¡Uh, nice! ¡Anillo de clorantis! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, güey! Aumenta la velocidad de recuperación de energía. Sí, 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 dame esto. Ok. Necesito... Una... Hoguera, güey. ¿De verdad no hay nada? No me jodas, güey. No hay nada. ¡Ah! Ok, creo que vamos a usar un hueso regreso, chicos. Vamos a usar un hueso regreso. Y no estoy como para enfrentarme a esas cosas. Ah, vamos a usar un hueso regreso. Y vamos a teletransportarnos, a teletransportarnos a esta hoguera para venir aquí. Supongo que ya, no sé. Es lo único que nos falta de esta zona. Yo creo que ahí está el boss. Ahora sí estamos usando muchos huesos regreso. No me gusta eso. ¡No me alcanza! A ver, 4899. Pero encontramos un montón de... Sí, sí, sí. Encontramos un montón de... Almas. No sé qué quiero, güey. No sé si vitalidad... Resistencia... No, porque ya con el área de Cloranthi está chida la resistencia que tenemos. Pues yo creo que... Podría ser la vitalidad o la vida. La vida está muy baja. Creo que no va a subir la vida, chicos. Porque la teníamos muy abajo. Ok, ya está. Vamos. ¡Seletransportarte! Ah, esta es otra zona por completo. El camino de los sacrificios. Puente destruido. Aquí es. Vamos a correr. Según yo no podíamos pasar, pero pues ya. Es lo único que nos falta, literal. No se puede abrir de este lado. Güey, ¿entonces por dónde? En su estómago descansa un horno de transposición. Ah, es lo que nos pidieron. ¡Maldita sea! Habrá sido por ahí y ya la cagué, güey. Mierda, estoy segura que aquí está el boss, güey. Pero, ¿por dónde llegamos a él? Ah, vaya, vaya. Maldito. ¿Cómo llegamos ahí? Qué mal exploramos, chicos. ¡Ah, no mames! Nunca me fui para allá, güey. ¡Me mamé! Nunca vine para acá. ¡Fuck! No, pues ya. ¿Saben qué? Lo voy a rushar. Ah, fuck, son dos. Wow, eso estuvo muy denso. A ver. Ok. Ya vi. Ya vi por dónde era, chicos. Me valió madres esta zona, güey. Me importó de cero a nada. Me lleva a la verga. ¡No! ¿Podrías apuntarlo? No se puede abrir de este lado. ¿Es un caldero? Uy. ¿Qué es esto? Seguro es un atajo, güey. Ah, huevo. Es un atajo. ¿A dónde? Ah, no mames, güey. Soy una mamada, güey. ¿Cómo no vi todo esto, cabrón? Ay, se van a levantar. No puedo creer que no lo había visto, chicos. Se me olvidó. ¡Eh, a huevo! Caímos al otro lado. Nice. ¡Guerrero de luz solar! ¡Soler! Sí. Comprometerse al armamento de guerreros de la luz solar. Sí, güey. ¡Soler! ¿Qué es esto? ¿Beber sopa de estos? ¿Esto es una sopa? ¡Oh, nice! Literal, ¿el esto es una sopa? No tenía ni idea. Güey, esto está chido. Venga. Ok. Eso estuvo bien. Ahora... Ay, aquí están estos hijos de la verga, güey. Los odio. Quiero una fogata, güey. Necesito... ¡Me cagan! Una fogata. Aunque no creo que haya una porque literalmente acabamos de abrir un atajo a la primer fogata de este lugar. Está inmenso este lugar. Yo creo que... Este... No vamos a... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, hay una bruja! Me lleva. Está en la parte de arriba, güey. ¿Cómo las odio, güey? Latigo. Y claro que me iban a caer de la... Claro que sí. Eso me pasa por agarrar el objeto antes de... Ya no tengo estos. Ok. Me dieron un látigo. Voy a echar a correr, güey. No investigamos esta zona. Me voy a echar a correr. No me voy a poner a enfrentarme a todo el mundo aquí ahorita. Solo quiero llegar allá. ¡No! Hay uno de estos güeyes. Los odio, güey. ¡Corre! Solo quiero llegar ahí. Hola, cuervitos. No, me van a tirar. No mames. ¿Qué fue eso, güey? Verga, güey. No mames. No. Me van a matar. ¡Son un chingo, güey! ¡Qué coño! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es el arquero, ¿verdad? No mames. Es el arquero, güey. ¡Ayudita! Me van a matar. Ya la liberga, güey. No mames, güey. ¡Qué parote! Este nos acaba de hacer el arquero, güey. No mames. Pues no habíamos llegado a esta zona. Rama blanca joven. Brasa. ¡Qué buena idea! Me acaban de dar una excelente idea, güey. Voy a consumir una brasa. Solo quiero llegar a la fogata. ¡Nice! Esto estuvo increíble, güey. Rama blanca joven. Este lugar está genial. Alma habilitada. Gran alma de caballero caduceo. Güey, qué bueno que encontramos al... Oh, fuck, fuck, fuck. No sé si quiero correr ahí. Ok. Todavía no voy a correr ahí. Porque no quiero perder la brasa. ¿Qué? ¿Qué pasó? Leer mensaje. Flechas de gigante caen junto al abedul blanco. Abedul blanco. Es este. Ah, claro. ¿Desde aquí lo podemos ver? ¿Dónde estará? Está ahí arriba, ¿no? Es hasta esa torre. Oh, nice. Güey, esto estuvo muy chido. Ok. Vamos a recorrer con calma esto. Ya que nos están cubriendo la espalda. Este lugar está bien cabrón. ¿Otro pozo? ¿Este tiene unas escaleras? No. Tiene una mano. Ok. Creo que era la manita del... Ah, mira. Cenizas de enterrador. Ahorita las leo. Ahorita las leo. Cenizas. Es la primera vez que nos dan cenizas. Ahora que lo pienso. A ver. ¿Invadido? No mames. No seas hijo de... ¿Por qué me invadieron ahorita? ¿Se funcionará igual que las humanidades? ¿Que cuando tengo humanidad me invaden? Bueno. La brasa, supongo. ¿Dónde está ese cabrón? What? Se bugueó todo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Tiene los ojos rojísimos. ¿Y el invasor, güey? No puedo estar tranquila si me están invadiendo. Se ve que es algo chido porque brilla mucho ese objeto. ¡Wey! ¿Y el invasor? No mames, güey. No tengo su tiempo. ¿Qué perros son? ¿Qué perros son? Ah, fue la flecha. A lo mejor no me ataca porque está... Me está cubriendo el gigante, ¿no? El buen amigo de Gog. Ven, ven, ven. No voy a pelear contra ti. Ni de pedo voy a pelear contra ti. Mejor que te maten. ¡Ah! Muerto. Ahí está. Nice. ¡Uf! ¿Y el invasor? ¿Le está disparando al invasor? No, ¿verdad? Güey, creo que se super bugueó. Creo que lo super bugueé. Yéndome por donde no es siempre. Pues quién sabe dónde está esa cosa. Pero siento que en cualquier momento me va... A pegar. Ah, shinga. A ver. Vamos a correr y a saltar. No, no salté. Bueno, por lo menos no me hago daño. Ahí está. No me acostumbro a gran guadaña. ¡Qué cool! Nos han dado un montón de cosas que no he leído. A ver, ¿leí lo de las cenizas? Creo que no. Cenizar. No, resina de pino humana. Aplica oscuridad al arma derecha. Uy. Sí, por eso se llama Almas Oscuras el juego. Suelo usarse en asentamiento de los no muertos para embalsamientos y funerales, pero pueden madurar hasta este estado y convertirse en una sustancia valiosa usada en cierta ceremonia. Se vende a un precio desorbitado. ¡Oh! Nice. La podemos vender. Este... ¿Y las cenizas, güey? Aquí están. Cenizas enterrador. Ceniza umbral de un residente del asentamiento de los no muertos que se ganaba la vida enterrando cadáveres. Con ella la sirvienta del santuario podrá preparar nuevos objetos. ¡Oh! Y nos dieron esto también. Marca oscura. Un gran agujero negro en la carne que recuerda a la marca de un no muerto. La oscuridad de la humanidad se filtra por este agujero negro sin fondo que está lleno de maldición acumulada. La marca oscura nunca sanará, pero cuenta la leyenda que una guardiana del fuego regresó del abismo y confrontó al portador de la maldición. ¿Eso lo teníamos desde el principio? Nos han dado un montón de cosas ahora. ¡Uh! Ok. ¿Ya me pueden dar una hoguera? Ahora sí me van a partir mi madre, ¿verdad? Ahora sí, por fin, después de no sé cuántas horas, encontramos al boss de este lugar. Esto tiene pinta de boss. Si alguna vez he visto un boss de Dark Souls, definitivamente es algo así. Yep. Ok, voy a abrir la puerta por ahí. ¡Ay, la pinche bruja! Ok. ¿Listos? Nos van a partir la mandarina en grajos. Nos la van a partir y ahí lo vamos a dejar, porque no tengo estos. Pero arriesgamos. El espíritu oscuro de mente, caballero sagrado, Jodrick. Regresó a su mundo. ¡Nunca me encontró, güey! Se me olvidó que los habían invadido. ¡Qué raro estuvo eso! ¿Esa madre se está moviendo? El árbol que en su centro se encuentra una vasija de no sé qué. A ver. Vamos a irnos a curar. ¡Se va, se va, se va! ¡No! ¡No! Ahí está. Lo agarramos. ¡Bien! Gema afilada. Bueno, no es titanita, pero ustedes me entendieron. ¡Va! ¡Ahora sí! Vamos a ver a qué es lo que nos estamos enfrentando. Y ya nos vamos. ¿Quién eres tú? Hay como muchos no muertos alabándolo, güey. ¿Tengo que pelear contra ellos? ¿Tengo que pelear contra ellos? ¡Ay! Lo veo. Ah, este tiene los ojos rojos. Me lleva la chingada hoy. No entiendo por qué algunos tienen ojos rojos. ¡No! No quería... ¡Fuck! Ya valí. Ya, muérete. Ok. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Los puedes aplastar tú? Gran bosque putrido. No, no les hace daño, güey. ¡Mierda! ¡Están saliendo más! ¡No! No, güey. ¡Qué asco! A ver, vamos a pegarle al árbol. ¿No le hago nada? No, efectivamente no le hago nada. A lo mejor tengo que matar a todos antes de que le podamos hacer daño al árbol. Al gran bosque putrido. A ver, ¿ya me los eché a todos? No, ahí hay alguien. Quería estar a full de vida, pero tal vez que eso fue el necesario. ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? ¿Ya nos falta nadie? Ah, sí. Mira, ahí viene. Ah, güey, eso era un chingo, güey. ¡Ah! 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 A ver. Tal vez le tenemos que pegar... En sus huevitos. En lugar de su trasero. A ver. Sí. ¡Toma! Ok. Nice. ¿Ahora qué? ¡No! Me mató. No, no me mató. Ok. ¡Le salió una mano! ¡No! ¡Qué asco, güey! No. No, no, no. ¡Cúrate! ¡A la verga! No, pinche pata. Ok. Ok. ¿De verdad estoy intentando ganarle a la primera? Y terminar con este sufrimiento. ¡No me veo! Ahí está. Nice. Oh, qué asco, güey. ¡Qué asco! ¡No! ¡Au! ¡No mames! ¡Corre! ¡No! ¡Me mató! ¡No puede ser, güey! ¡Chal! ¡Está a la mitad de la vida! ¡Fuck! ¡Órale, carnal! ¡Despierta! ¡Quítate la verga! ¿Dónde están sus huevitos? ¡Au! ¡Ay, no! ¡Esta cosa nos hace daño! ¡Qué idiota! ¡Claro, claro! ¡Ah! ¡Ay, este hijo de su madre! ¡Cree que ya lo había matado! ¿Me mataron? ¡No vi nada, güey! ¡No mames! ¡Corre! ¡No! ¡Hijo de la verga! ¡No! ¡No, no, no me tiró! ¡No mames! ¡Güey! ¡Qué ron de vos! ¡Qué ron de vos tan jodido, güey! ¡Me mataron! ¡No puede ser, güey! ¡Qué jodido estuvo eso, güey! Parece que íbamos a morir muchas veces Sobre todo esos que tienen mucha vida ¡Ay! Los jardineros, como sea, no hay tanto problema Pero los que tienen los ojitos rojos ¡Toma! ¿Por qué no le diste? ¡Uh, uh! ¡Ok! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Me pegó con la rodilla! ¡Ok! ¡Toma! ¡Hay que quitarnos de aquí! ¡No, me atoré! ¡Uy, güey! ¡No sé cómo logré eso! ¡Oh, shit! ¡Fíjate! ¡Ok! ¡Ay, me equivoqué! ¡Genial! No estoy esquivando nada, güey Ahora sí me está valiendo verga Y me está bajando ¡Ay, no! ¡No mames! ¡Qué jodido! ¡Me valió verga, güey! ¡No me da tiempo de esquivar! ¡No! ¡Chale! ¿Cómo le hicimos para que nos fuera también la primera vez? Oigan, no se están sumando las muertes Dice que estamos en 38 y deberíamos estar en 40 ¿Qué? 39, 40 Ahí está ¡Ya! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Oh, shit! Claro, que entré con menos vida, ¿verdad? Soy imbécil ¡No! ¡Uy! ¡Cree que me habíamos muerto Por haber entrado con menos vida! ¡Su pata! ¡La patita! ¡Au! ¿Qué? ¿Cómo me dio, güey? ¡Vámonos de aquí! ¡Me voy a curar! ¡Vámonos a la verga! ¡Ok! ¡La mano, güey! ¡La mano peluda de los huevos! ¡Ay, cabrón! ¡Au! 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 ¡Ok! Güey, si nos agarra esa cosa va a estar horrible, güey ¡No! ¡Corre, corre! ¡Quítate de aquí! ¡Puedes correr! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué chingados acaba de pasar! ¡Ah! No puedo pasar Creo que lo rompimos O sea, lo Lo tiramos Lo bajamos O algo, güey Ok ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! Está para atrás Vale, dale, dale No mames No sé si le di Voy a curar Quiero estar a full Bueno, lo más a full posible Ahí está ¡Toma! Ok, ¿y ahora dónde le pego, güey? ¿En su culito? Ah, ¿cómo? ¿En la mano? No No entiendo dónde pegarle No encuentro dónde pegarle, chicos No veo nada podrido ¿Qué no sé ahí? ¡Ay, no! ¿Neta? ¡Ah, sí es ahí! Va, va, va No 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 Espérale Pero atínale ¡A ti, dale! ¡No, quítate de ahí! No No, no le di Ok Como que cada vez que está ahí en esas pústulas Se hace Le bajamos bastante vida Creo que hay que pegarle en la de arriba, ¿no? Pero no la alcanzamos, ¿no? A ver si sea como más para abajo No la alcanzamos ¡Ah, ya vi! ¡Toma! ¡No! ¿Qué? Ok, tal vez le salieron huevitos otra vez A ver, vamos No ¿Me tendremos que pegar en las patas? No le Busqué a un frasco Y yo no encuentro en dónde pegarle A ver, le voy a pegar en la mano ¡En la mano! Ok, ya vi Lo malo es que está... ¡Uy! Está medio difícil pegarle ahí Ahí está Deja de apuntarlo Nice Ok Supongo que ahora hay que pegarle en la pierna, ¿no? Tenía otra pústula horrible en la pierna Ah, ¿podrías dejar de hacer eso? Ya ¡Uy! ¡No! Ah, no mames Es en la otra pierna Sí, claro Es la que está cerca de la mano ¡Uy, no! ¡La mano peluda, wey! ¡No! ¡No! ¡No, wey! ¡Estaba rodando! ¡No mames! ¡Ah! ¡Wey! ¡Estaba rodando! ¡Nostras mamón! Ok Hay que llevar Hay que llegar con más vida a esa parte ¡Es en la mano! Nice Ok, quítate Me va a botar ¡Es en la mano! Ok, ok, ok Claro, es lo único podrido que le queda a la mano ¡Hijo de su madre! No puede ser No mames, wey ¡Fuck! ¡Ya lo tenía! No le di en los... No Ok, usar bombas es muy inestable ¡No mames! ¡No mames! Odio los voces de paciencia, wey Odio los voces de paciencia, cabrón ¡Ah! ¡Ah! ¡Mama! ¡Ya me mató! ¡Wey! ¡Odio los voces de paciencia, wey! ¡Cómo me cagan, wey! ¡Los odio! ¡Ah! Bueno, ya ¿Qué acabo de decir de tener paciencia? ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pégate! ¡Mamás, Mary Jane! ¡Andínale! ¡Ah! ¡El de la mano ya no está! Ok, nice. A ver, el de la patita... ¡Vale, verga! ¡Cómo me dio, wey! Me voy a curar. ¡No! A ver, voy a jugar con escudo. Me voy a jugar con escudo. ¡Ya! Me está metiendo una madriza. ¡No! 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 No es cierto, wey. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué, wey? Me bajó toda la vida de un golpe. ¡No mames! ¡No! ¡La otra manita! ¡Mierda! ¡No la peluda, wey! ¡No mames, wey! ¡Es neta! ¡Ya me tiré hasta la... ¡Ya me tiré hasta la madre, wey! Ok. No puede ser que este cabrón esté costando tanto trabajo, wey. A ver, vamos. Ok, me tardo años con el escudo, wey. Ok, venga. ¿Qué me dio, wey? ¡No mames! ¡Qué pendejada! Uy, me equivoqué al lado. Me equivoqué al lado, wey. Algo verga. Se me olvidó qué hace esa mamada, wey. Ok. No, la esquivé, wey. Puta mano peluda, wey. Ok, ¿a dónde le vamos a dar ahora? ¿Su manita? Ay, no llegué. Su patita. Ay, es neta, le tenemos que dar de ese lado a la patita. No jodas. Específicos. Eso de apuntar está jodido, wey. Vamos. Ya, aquí, aquí paciencia. Tenemos tres frascos. No estamos mal. Tenía que abrir mi bocota, wey. No. 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 Venga Pégale la mano peluda Otra vez, si, no mames No lo maté, no mames Wow Ay, por fin Un poquito de paciencia Un poquito de paciencia Me van a costar un huevo todos los buses Que tienen que ver con paciencia Venga, alma del gran árbol podrido Y horno de transposición Vamos a llevárselo al rey, güey Let's fucking go Ok Las almas, ¿de qué nos servirán? Ah, ya tenemos una hoguera Para teletransportarnos aquí, venga Woo Dame Va, que va Vamos a trepar nuestro nivel y vamos a mejorar nuestra Es que no sé si quiero Volver a mejorar la katana Bueno, sí, porque tiene fuego Sí, vamos a mejorarla al máximo Foso de huecos Venga Vámonos Trepar No, no podemos, güey Nos faltan dos fragmentos de titanita No mames Creí que habíamos encontrado titanita Bueno, entonces vamos a utilizarlo todo para subir de nivel Vamos a utilizarlo todo para subir de nivel Ah, pero podríamos mejorar la otra espada Esta La recta de Irizil Tal vez Para tener una de congelamiento y una de fuego Ok, sí, está bien Sí, vamos a mejorarla Oli, Oli, Oli Quiero refor- No, ¿me alcanza? Ah, titanita centelleante Pero sí teníamos, güey ¿Y qué pedo? Según yo sí teníamos titanita centelleante Matamos a un monstruo de titanita Oli Vengo a subir de nivel Sí, sí, sí Dame, dame Ah Ok, vamos a subirnos La resistencia ¿Y ya? ¿No nos alcanza para una? Ah Me lleva, güey No, la resistencia Se nos está acabando demasiado rápido Se nos está acabando demasiado rápido La estamina Oli Encontré algo Encontré algo que te tenía que traer a ti Ah Dar ceniza divina Está mal Sí, sí, sí Sí, probablemente sí Ok, ¿ahora qué tienes? ¿Podemos ver que es nuevo o no? Mira, ya tiene una saponita De señal blanca ¿No tiene titanitas? Ah Man ¿Seriously? Ok Podríamos venderle Cosas ¿Para qué era esta llave? ¿Ya la usamos? Ah, no Más bien no la hemos comprado ¿Qué es esto? Llave de la cripta Llave de la cloaca Del asentamiento De los no muertos ¿Dónde era eso? Ok, se la voy a comprar de una vez Porque la neta No sé de qué sea Y a lo mejor ahorita vamos para allá Ok, todo bien Ah, y tal vez deberíamos de comprarle flechas A ver Vamos a ir a hablar con los NPCs Unas 10 flechas Unas 10 flechas Vamos a ir a hablar con los NPCs Para ver si tienen algo nuevo que decirnos A él le entregamos el hueso de Loretta Ay, está llorando, güey No Qué sad, güey Olly Jorn Vengo a ver si nos vas a dar otro nivel gratis Súbeme de nivel Extraer poder verdadero Si me dejó, güey Va Ah, resistencia Nos la acabamos de subir Vitalidad Nos podríamos subir la vitalidad Ya somos casi nivel 30 Oh, treparnos la destreza No nos da mucho la destreza ahorita A ver, el vigor nada más nos da vida Y nuestros frascos de estos La neta no nos curan mucho Entonces, como que no tiene mucho chiste El vigor aún Creo que me va a subir la vitalidad Para hacernos pesaditos Sí Cuántas veces Ser que porta de la escena oscura Mira que tu verdadera fuerza Brille Un momento ¿Lo podemos hacer otra vez? No creo que sea así, ¿o sí? Esto tiene truco Nah, esto de tener truco Yo no sé si me lo quiero subir o no Está bien Vamos a treparnos la vitalidad otra vez Sí, quiero usar anillos Y vamos a ver cuántas veces podemos hacer esto No tengo ni puta idea de cuántas veces podemos hacer esto, güey Yo siento que nos estamos maldiciendo bien cabrón Ok ¿Podemos seguirlo haciendo, güey? ¿Qué pedo? A ver, quiero ver si algo está cambiando, güey Porque A ver, ¿qué es eso de hueco 17? ¡Mollete! ¿Qué es eso de hueco 17? Almas, almas necesarias A ver, veamos Absorción, defensa, carga de equipo A ver, hueco 17 Voy a tener eso En cuenta Consultar resumen del personaje Voy a tener eso en cuenta Vamos a hacerlo una vez más Ok Vamos a hacerlo una vez más Y vemos si afecta lo del hueco Vamos a subirnos la vida Ahora Vamos a ver nuestros stats Hueco 17 Esto, esto no puede ser bueno, güey O sea, no podemos extraer tanto, tanto nivel Y que, y que, y que no estemos afectando al juego de ninguna manera A ver Gemas Ah, tenemos que darle esta madre al, al wey de allá ¿Dónde están las almas? Aquí están Alma de Bort Alma de las retorcidas Ay, creo que esto nunca lo leímos Impregnada de fuerza Alma de Bort del Valle de Boreal Una de las almas retorcidas impregnada de fuerza Se puede usar para adquirir muchas almas O transponerse para extraer su verdadera fuerza ¿Con el horno de transposición? Bort sirvió como caballero en el exterior Y nunca estaba lejos de la fugaz bailarina Bailarina Alma del Gran Bosque Pútrido Una de las almas retorcidas impregnadas de fuerza Se puede usar para adquirir muchas almas O transponerse para extraer su verdadera fuerza Toda clase de maldiciones han conseguido adentrarse En el asentamiento de no muertos desde sus inicios Las peores eran selladas dentro de un árbol espiritual Pero finalmente las maldiciones se cobraron su precio Esto tendrá un límite Ah, sí tiene límite Ok, sí tiene límite Ok, ok Ya, ya, entonces no va a pasar nada malo Creo, creo Oigan, solamente si estoy haciendo algo Que esté afectando los finales del juego Me avisan, por favor Porque quiero sacar los tres de una vez A ver Vamos con ese carnal A darle el horno Lo único así Si neta estoy haciendo una mamada de No, Dorian Espera Haz un safe antes Eso es lo único ¿Dónde está? ¿Está abajo o está arriba? No me lo sé Acá está Oli Te traje algo Te traje algo Si Si Te traigo dos ¿Qué te parece? La esencia de un árbol Ah, se me transfiere a mí Bueno Iniciar transposición ¿Qué es esto? Alma de Bord Ah, se necesita el alma de Bord Recupera puntos de salud con ataques sucesivos No mames Espadón Alma del gran árbol podrido Espadón mata huecos Espadón Que un caballero enmascarado usó toda su vida Alberga los Miedos que acechan en la mente de los huecos Y es efectivo contra ellos Concedido un caballero de mirra hace tiempo Permite ejecutar una técnica especial a dos manos Habilidad postura de combate En postura de combate utiliza un ataque normal Para romper la protección del enemigo desde abajo Y un ataque fuerte para ejecutar una acuchillada ascendente Con una embestida hacia adelante Alma de un demonio Mmm ¿No tenemos un alma de demonio? Esta gran hacha preferida por los demonios contiene la fuerza del fuego Pero ya matamos a un demonio de fuego, ¿no? A lo mejor ese es uno de los voces Los demonios hijos del caos albergan fuego Pero son retorcidos y deformes Como si nunca hubieran Deberan haber existido ¿Gran martillo de Bort? Alma del árbol podrida Una de las maldiciones que infectaban el interior del gran árbol Y un arma terrible Apreciada por el conde Arstor El empalador La lanza está envuelta con carne podrida Y es altamente venenosa Al derrotar enemigos se restablecen puntos de salud Habilidad rompe escudos Da un paso hacia adelante Y ejecuta una estocada certera Para atravesar los escudos enemigos Sin fingir daño Pero ¿No podemos forjar las dos o sí? O sea O hacemos el anillo O hacemos la espada A ver, el gran martillo de Bort Gran martillo empuñado por Bort Caballero precursor del Valle Boreal El arma está cubierta de escarcha Que congela a los enemigos La escarcha se acumula en el metal Provocando congelación Que merma La salud Disminuye su absorción Y ralentiza la recuperación de energía Perseverancia Ancla el arma al suelo Para potenciar la estabilidad temporalmente Al activarla se reduce El daño Mierda, güey Güey ¿Podíamos hacer esto en Dark Souls 1 también? ¿Con las almas de esos güeyes? Soy una mamada No, no No sabía Ok Creo que quiero la espada Del árbol podrido Y de Ojo izquierdo del Pontificio Solivano Que entregó a sus caballeros Espera, esto no lo habíamos leído Anillo embrujado Que el Pontificio Solivano entregó a sus caballeros Recupera puntos de salud con ataques sucesivos Los caballeros que miran detenidamente el orde oscuro Son atraídos a batallas a muerte Y transformados en bestias enloquecidas No en vano El Pontificio Solivano entregaba estos anillos A caballeros enviados a tierras lejanas ¿Qué más hay? Ok Creo que quiero la espada El espadón Y el anillo, güey Va Vamos a comprar el arma El espadón mata huecos Porque me gustan Y el anillo Venga Ah, nos quedan 500 almas Creo que esto ya nos lo había hecho, ¿no? Sí, ya Ok Perfecto No, mierda Me equivocé Va Adiós No sé si haya algún otro NPC que nos vaya a decir algo diferente A ver Tú, ¿qué pedo? ¿Dónde estás? ¿Y el cabizbajo este? Acá está ¿Qué pedo? Ups ¡No! Me salteé su diálogo y me dio una gema Del gallinero Ok Ahorita veo qué hace la gema esa La legión de farro ¿Sangre de lobo? No hablan de Sifo, ¿sí? Ceremonia En la fortaleza sufocar las llamas de tres altares A ver la puerta que conduce a la sangre de lobo Tres altares Tres altares Ok Ok Ok, 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 ok Vamos a comprar una piromancia Porque no quiero estar comprando bombas, güey Y la neta es que son muy útiles Entonces voy a comprar la piromancia que es similar a las bombas Sí, aquí estoy Recibimiento Nice Me están dando un montón de gestos, güey Aprender piromancias Ay, no mames, cuestan mil almas, güey Creí que costaban 500 Nada, pues vamos Ref, llama de piromancia Ah, claro, esto es para Para Mejorarla Como si fuera un arma Es verdad Ok, venga Ah, vámonos Ya, a continuar con el juego Hoy quiero ver si podemos explorar No creo que podamos explorar Toda la zona, güey Porque nos tardamos un chingo en el pinche boss No mames Güey, ¿desde cuándo está parado mi medidor cardíaco, güey? No Me lleva la pitufichingada, güey Ni de pedo lo vamos a terminar hoy Pero está bien Vamos al camino de los sacrificios A ver Tal vez le tenemos que pegar En sus huevitos En lugar de su trasero A ver Sí ¡Gracias por ver!